A ver, uno para ustedes. Siempre hay uno que habla, siempre hay uno que habla. Ahí estamos, volvimos. Estamos con la gente de Alma Siniestra de Córdoba. Muchachos, felicitaciones. Bienvenidos a la Feria Metalera, lo que ha sido la Feria Metalera. Espero que haya colmado sus expectativas. La verdad que muy lindo tenerlos acá. Bueno, muchísimas gracias a la invitación a la gente que organiza, Cacho, y a su familia, y a todos los que lo siguen. Y la verdad que colmó nuestra expectativa. Y fue lindo saber que somos la primera banda del interior, fuera de Buenos Aires, que se presenta en una Feria Metalera. Bien, cuéntenos un poco sobre la banda también. Queremos conocerla a ustedes también. Bueno, hace 8 años que estamos. Somos de Río Cuarto, de Córdoba. La mayoría empezamos hace 8 años. Salvador se incorporó hace 2. Luciano, Nicolás y Damián. Arrancamos con esto. Así que bueno, hacemos un thrash metal siniestro por ahí. Porque es una mezcla de muchas bandas que nos gustan. Muchas influencias por ahí. De tal Sepultura, Sledder, Metallica, Megadeth, Crater, entre otras. ¿Qué tal el recibimiento a la gente de Buenos Aires? Nosotros con ellos, buenísimo. Espero que haya gustado. No, terrible, terrible. Y encima, lo bueno que la gente acompaña debajo del escenario, también recibe lo que transmiten ustedes. Así que bueno, también estuvieron tocando anoche. Anoche estuvimos en la zona de Tortuguitas, en Bar Trivis, Trivis Rock. También acompañados de 4 bandas, de las cuales nos gustó. Está bueno esto de viajar y compartir con bandas, Ander o más profesionales, como sea. Así que bueno, la pasamos muy bien este fin de semana. Chico, cuéntenos un poco, si la gente quiere saber un poco más de ustedes, Facebook, página, internet, ¿algo? Sí, sí. Por Twitter, Alma Siniestra, punto Río Cuarto, en Facebook está la fanpage, Alma Siniestra Trash. En Instagram, Alma Siniestra. Sí, tenemos todas las redes sociales. Todo, todo lo que sea Alma Siniestra, la verdad que están ustedes. Estamos metidos, sí. Bueno, cuéntenos un poco ustedes, a ver qué tal te pareció la feria metalera, qué tal subir al escenario y compartir con la gente de acá de Buenos Aires. No, la verdad, muy lindo todo el evento en general, al 100% lo pasamos muy lindo. Desde que llegamos nos atendieron re bien. La gente, mucha onda, Cacho, mucha onda con nosotros, lo conocemos hace un par de años. Y todo muy lindo, muy lindo la verdad, arriba del escenario, los chicos que organizan, los que están ahí armando las cosas. La verdad que muy lindo todo, lo pasamos muy bien, nos sentimos muy cómodos. Es como tocar en casa, nos sentimos así. Es la segunda vez que venimos a Buenos Aires y la verdad que lo pasamos bien las dos veces. Y bueno, con muchas ganas ya de volver otra vez. ¿Estás planeando la vuelta otra vez? Sí, otra vez. Bueno, cuéntenos un poco, uy, pásale, a ver. Cuéntenos un poco la experiencia de ustedes. Bueno, algo que quería destacar es qué bueno ver tanta gente que se ha llegado a la feria, porque es lo que lo hace vivir a todo esto. La gente que participa, que viene, es lo que lo hace vivir a la feria metalera. Uno como organizador también de eventos sabe todo el trabajo que lleva atrás todo esto, porque es tan grande. Y la verdad, felicitaciones a los organizadores, porque es algo genial. La verdad que nos gusta mucho porque esto en Río Cuarto no se ve para nada, o sea, es imposible que se logre un evento de esta magnitud, solamente sobre este género. Así que estamos muy contentos de estar acá y es impresionante que se arme semejante cosa, ¿no? Bueno, lo comprometemos a Cacho para otra invitación nuevamente. Por supuesto, por supuesto, Cacho, te esperamos. Ahí está, también Cacho tiene que ir allá, devolver la gentileza. Sí, más vale. Sí, sí, sí. De vuelta, de vuelta porque están pidiendo revancha. Están pidiendo la vuelta. Todavía no se fueron y se están pidiendo la vuelta otra vez. Hemos ido con mi Baturé a Macadam, Córdoba capital. Compartimos el género con los muchachos de alma siniestra. Y, bueno, ahí hablamos en su momento para que en algún, valga la redundancia, en algún momento estén acá. Y, bueno, hoy están acá los muchachos de alma siniestra. Y más que orgullosos y felices de que estén acá todos con la señora Celeste, que estén acá, presente hoy en la vigésima segunda Feria Metralera, loco. Ahí está. Muchas gracias, alma siniestra, loco, la verdad. Una masa ustedes, loco, una masa. Chicos, muchísimas gracias. Gracias por estar acá con nosotros también, por compartir este domingo en familia, porque es una feria en familia, va a ver los chicos, todo, que eso también está bueno, viste, por ahí de noche o un fin de semana la gente menor no puede ver las bandas en vivo y eso está bueno también. Está buenísimo que la juventud pueda disfrutar de todas estas bandas, de todo este evento y que disfrute todo esto. De vuelta, realmente agradecido por todo esto y seguramente nos está viendo en la próxima. Excelente, chicos. Muchísimas gracias. Esperamos verlo nuevamente y gracias por todo. Un gran show, loco. Un saludo. Gente, sí, vamos con Ciro de Blay. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto, dale.